Música Hola auditorio Grupo Eclipse Hoy nos encontramos en la calle Lo que es la avenida Fidel Velázquez con 6 Aquí bueno hace unos momentitos Afortunadamente bueno el motociclista Derrapó hace unos minutos Aquí en la En esta avenida 6 con Fidel Velázquez Aquí está realizando La elaboración de unos Paz peatonales Bueno pero aquí se pudo ver que no había ese señalamiento Y eso provocó que el motociclista Derrapara pero afortunadamente No ha habido Problema alguno y sin embargo Anoche también se puede ver la marca De las llantas Donde carecía Este paso peatonal Del señalamiento Entonces obviamente no se ve Y esto pues provoca Que en un momento Se pasen a estrellar Los automovilistas Los automovilistas En esta construcción Provoca que el automovilista pueda Tener algún accidente Ya que si está la ciclovía Abarcó parte de la carretera Y ya el carril es muy angosto Usted puede apreciar Como pasan los vehículos O sea prácticamente angosto Y la falta de señalización No está La falta de señalización Hacia Estos pasos peatonales No está Y ya el carril es muy angosto No está Gracias.